Buscando mantener en buen estado los escenarios deportivos y seguir siendo referente en la región, desde la oficina de deportes se vienen interviniendo estos espacios para evitar el deterioro por el no uso de ellos durante esta pandemia. Cuando recibo la oficina de deportes, encuentro la unidad deportiva en un buen estado. También venía la finalización de la obra de la placa polideportiva, donde realizaron las graderías y quedaba un espacio en la parte de abajo para realizar a futuro, pueden ser oficinas o otro tipo de cosas que requiera el deporte. También la placa de tenis de campo está ya por finalizar, entonces encuentro la unidad en óptimas condiciones. La función de nosotros de inmediato es darle la continuidad de seguir manteniendo estas unidades en todas las óptimas condiciones. Los muchachos empezaron a utilizarlas antes de que iniciara el COVID. Ya después del COVID, pues ustedes han notado que no las podemos utilizar por el decreto presidencial. Entonces nosotros hemos estado muy atentos para que la maleza no las vaya a perjudicar, no les vaya a hacer algún daño. Y hemos estado haciendo el mantenimiento que requiere la cancha municipal, que es peinarla, y que le podamos mantener bien con un buen esparcimiento el caucho. La piscina municipal también nos la entregan a mediados del mes de marzo. De una comenzamos a intervenirla con los químicos. Al inicio la gente manifestaba de que por qué se estaba poniendo verdosa y no se había empezado el proceso. Recuerden que debemos de realizar un proceso de contratación para todos los químicos durante el año. Entonces esa era la que estábamos en espera. Y también desde la empresa que realizó la piscina nos faltaban algunas cosas por entregar. Ya se tiene todo el químico para la piscina, para mantenerla durante este año. Todos ya han observado que tenemos la piscina en óptimas condiciones. Se permanece en el color que debe tener. El agua también. Ya en la espera que en algún momento se pueda utilizar, dependiendo de cómo vaya avanzando todo esto. También estamos realizándole ya a la unidad deportiva el mantenimiento en todo el tema de las zonas verdes. Se hizo el peinado. Ya en la maleza también cada mes le estamos haciendo ese proceso para que no nos vaya a deteriorar los escenarios. De pronto sí tenemos un inconveniente. Que la semana pasada uno de los techos del Coliseo Municipal presentó una falla. Ya ahora estamos haciendo el proceso de contratación para poder tener la persona idónea que se suba y haga el cambio de esta cubierta. Que tiene ese problema y que el Coliseo no pueda seguir teniendo esa parte de perjudicar por el agua que le está ingresando. También se vienen realizando actividades en pro del deporte en el municipio. Capacitaciones, foros, ponencias y actividades que enriquecen a los clubes conformados, los entrenadores y la comunidad en general interesada por una buena salud física y mental. Antes de iniciar la pandemia ya tenían todos los entrenadores para que ingresaran a trabajar. Se tuvo que parar esa contratación debido a que en el momento nos decían desde el gobierno nacional que no se podía hacer. Entonces tocó esperar. Ya ahora empezamos a contar con los entrenadores en la oficina de deportes. Ya estamos con siete entrenadores en la oficina. En el transcurso de los meses se va a ir teniendo en cuenta para ir interviniendo las demás disciplinas deportivas. Entonces nosotros cuando ya ingresa la pandemia, como ustedes tuvieron conocimiento, realizamos un congreso online. Donde primero eran por solidaridad para las personas de nuestro municipio que no tenían un alimento. Y también queríamos empezar a contarle a los entrenadores y a las personas líderes del deporte que queríamos durante esta pandemia traer todas estas actividades de formación para que se fueran empezando a enlazar y que empezáramos a tener ese conocimiento en nuestras casas. Después de ese congreso hicimos un llamado desde la oficina de deportes a cuatro clubes del municipio de Guatapé. Donde les realizamos capacitaciones. Fueron ocho capacitaciones donde les contamos la metodología de entrenamiento a aplicar durante el cuatrenio. Y que también ellos tuvieran conocimiento sobre otros materiales didácticos los cuales nos van a servir para nosotros tener unos procesos medibles de aquí en años futuros. También estamos contándole a todos los líderes deportivos, a los entrenadores de nuestro municipio. Que van a seguir viniendo más actividades para llevar a nuestras casas. Sobre todo a esta parte formativa en el deporte. Donde se pretende seguir con más ponencias y desde allí empezar a formarnos todos en el contexto deportivo.